En este vídeo vamos a observar cómo calibrar el equipo Minray BC-20. La decisión de calibrar va a recaer principalmente en los datos de control de calidad. Vemos que en el número de lote actual que se está utilizando en el control de calidad, se ha notado que ha habido una variación respecto a los valores esperados, tanto en nivel normal como en nivel alto, sobre todo en la serie roja, lo cual lo podemos ver en las gráficas de Levy Jennings, que nos muestra automáticamente el equipo. Por supuesto, un análisis completo de estas gráficas escapan al objetivo de este vídeo, sin embargo, solamente se muestran de una manera representativa en cómo se ha observado tendencias ascendentes. Entonces, lo que vamos a realizar es irnos a menú, calibración y con calibrador en este caso, es decir, nosotros comprar un material de referencia para calibrar los factores que trae el equipo. Si en dado caso, nosotros quisiéramos manualmente modificar los valores, tendríamos que oprimir manual y aquí ir cambiando los valores que necesitemos. Pero en esta ocasión no lo vamos a realizar así, dado que tenemos el material de control. Pero si este fuera el caso, pues solamente tendríamos que cambiar estos factores por los nuevos factores. Ahora, ¿cómo sé qué factores son los que voy a ocupar? También eso queda un poco fuera del alcance de este vídeo, ya que forma parte de cálculos relacionados con control de calidad. En este caso vamos a observar con calibrador. En este caso, podemos colocar el número de lote del calibrador y la fecha de caducidad de tal material y nos muestra esta tabla en donde en la primera fila destino vamos a colocar los valores que el fabricante nos indica que son los adecuados para este material y este equipo. vamos a ver aquí vamos a ver Como pueden darse cuenta, son cinco parámetros los que son susceptibles de calibrar. Vamos a utilizar glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, volumen corpuscular y plaquetas. Vamos, una vez hecho esto, vamos a introducir el material como si fuera una muestra sin salirnos de esta misma pantalla. En este momento ya aspiró la muestra y empieza a realizar el conteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez culminado el recuento, nos muestra el resultado. Y este procedimiento lo vamos a repetir. Aunque aquí hay diez filas, no es necesario realizar el proceso diez veces. Basta con al menos cinco, siempre y cuando nuestro coeficiente de variación no sea muy grande. Para evitar que el video se alargue mucho, voy a cortar la grabación. Al cumplir con cinco procesos, podemos observar que ahora nos calcula media coeficiente de variación y los nuevos factores. Los factores antiguos vienen en la parte de abajo. Entonces, como nuestros coeficientes de variación son muy pequeños, podemos culminar a este nivel con cinco determinaciones y aceptar los nuevos factores. Para lo cual, podemos movernos hacia algún nuevo menú y antes de que nos mueva, nos va a preguntar si queremos guardar nuevos factores de calibración y le vamos a dar que sí. Con lo cual, vamos a observar que los factores tanto de volumen globular medio, hemoglobina y de glóbulos rojos van a ser más bajos. Y por consiguiente, nos deberían de dar resultados más bajos también. Esos factores son los que pudiéramos haber puesto aquí de una manera manual. Sin embargo, sin hacer ese procedimiento, ahora sí que estaríamos al tanteo o por prueba y error, probando diferentes factores para ver con cuál nos quedamos. Lo cual, pues, tanto consume reactivo como tampoco es estadísticamente aceptable. Por supuesto, eso nos puede ayudar en una situación de emergencia, cuando no tengamos calibrador, pero, en este caso, se realizó así. Ahora, pues, solamente vamos a correr nuestros materiales de control, con lo cual, esperemos que nuestras curvas de Levy Jennings en el largo plazo, con varios puntos, se componga dicha tendencia. Y efectivamente, con estos nuevos factores, observamos que ya no hay ningún parámetro por encima de la media, en el nivel alto, en el nivel normal y en el nivel bajo de control. También, en las gráficas del nivel medio, observamos que, al menos para el día de hoy, se corrigen las tendencias que se estaban observando. Y de igual manera, para el nivel alto. ¡Gracias!